Mi querido Eduardo Yáñez, otra canción famosa de Cri-Cri. La patita, la patita. Ahí estará la patita. Sí señor, ahí está. Nos quedan dos. Alexis, para una de estas dos, ni dos, canción más famosa de Cri-Cri. Caminito de la escuela, ahí estará la respuesta. Sí señor. Faisi, para ganar, no se pueden decir entre ustedes. Vente, 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 somos equipo. No, no se pueden decir solamente hasta que hagan Tim Back, Faisi, Dinos, canción más famosa de Cri-Cri. El peón y la pulga se van a casar, y no se casaron. Vamos a ver si está. Lo tiro, lo tiro. Y la respuesta, primer strike, otra canción famosa de Cri-Cri. El tropero de la bolita. Está acá, esa respuesta. No, está. Dos strikes, es momento de hacer Tim Back para el robo de puntos, la más popular. ¿La abuelita? La abuelita, vamos a ver si está. Ok, nos vamos al robo de puntos. A ver, para ganar, y sería en cero, muy ganchamente, Dinos, canciona, ya no hay, más popular de Cri-Cri para ganar. Ay, me la estoy jugando, los tres cochinitos. Vamos a ver si está. No. No. Señores, uno para los hombres, pero los hombres no alcanzaron doblar, así que las ganadoras son nada menos y nada más que las famosas de la familia Oana. Ok, y vamos a ver cuál era la uno que no adivinaron. Ábreme la uno, por favor. La de Criquito Cantor. Señoras y señores, no se preocupen. La familia Martínez ya se había llevado ochenta mil, ¿y qué creen? Aquí hasta por perder, les damos una lana porque se llevan veinte mil pesos más, ¿sí, señor? De manera que, miren, hoy se han ganado cien mil pesos la familia Martínez. Ok, muy bien. Señoras y señores, familia Oana han ganado. Ahora sí ganaron las mujeres. ¿Quieren saber lo que se puede llevar? Vámonos al campeonato de la suerte, véngase, por estaturas. Bueno, no, bueno, sí, tú, órale, véngase, por acá. Por estaturas, la más chiquita hasta adelante. Vámonos para allá, corto.